Si el invierno te es muy grande, te puedo acordar Si te gustan los planetas, yo te los llevo a tu muerte Si quieres ver a Dios, tengo su foto en un cajón Pues si te molesta tu padre, mejor diría que se prepare Si quieres suicidarte, yo podría dispararte Y también acopájarte, al infierno porque parte Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Si te molesta tu padre, mejor diría que se pueda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.